Hola guardianes y guardianas de Destiny, bienvenidos a este vídeo del estandarte de hierro que es el vídeo con la frase número 7 del sorteo por los mil suscriptores espero que les entretenga, que les guste, este es un vídeo que ya tiene algunos días atrás es una partida donde comenzamos todos los jugadores y poco a poco nos fuimos quedando menos de hecho en el equipo que me tocó a mí quedamos al final con 3 jugadores menos prácticamente y bueno, creo que tuvimos un poco de suerte y a pesar de ser menos tuvimos la oportunidad de tratar de dar lo mejor que pudimos bueno, esta es una partida un poco rara porque la verdad es que había harto lag yo creo que alguno de los jugadores de hecho se cayó por temas de lag porque sería bien fun que se hubieran caído porque tuvimos la oportunidad un poco de jugar mejor bueno, esta es la parte que más me gustó a mí, el tema de cargar esta cuestión de hecho me gustó mucho este modo, el modo del chispazo bastante entretenido, lo encuentro rápido y para los que no somos tan buenos en Crisol es una oportunidad de poder jugar y pasarlo bien porque si bien es cierto necesitas un compañero, a tus compañeros también va mucho lo que puedes aportar de manera individual por ejemplo ahí hay uno que se, no sé si se está yendo o simplemente se cayó yo sé que hay algunos que dicen que no es para jugarlo en Crisol pero a mí me importa una raja, lo juego igual bueno y esta parte tiene su parte media fail anti-pro como pueden ver el compañero se lo fue a la chucha, como que no la chuntó al doble salto yo estoy pidiendo a tirar una granada para que si alguien se acerca a tratar de matarlo a uno no le funcione y bueno, me tenía que tocar a mí también un fail, me saqué la reconcha de tu madre por estar esquivando a ese weón la luz directa encuentro que es un arma buena pero igual es un poco maricona para estarla jugando en Crisol porque donde dispara el weón le da chuntar bueno, este weón es un momento un poco épico lo he intentado una vez, no me resultó y creo que no sé si también sea bueno decir que resultó o no pero bueno, si hay alguna de las cosas que me guste de Destiny es esta weón concha de tu madre puta que rico pegar esa weón y bueno, esta fue la partida, espero que les haya gustado que hayan encontrado la frase del sorteo y participen, suscríbanse y sean parte de la comunidad anti-pro